ay 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 dios mío yo le pedo un favor ay dios mío a las autoridades ay cuántos golpes me dio migración ay no tanto los palos y golpes me dieron pedra la migración y la policía ay están acabando con los haitianos ay nos están matando a golpes ay Peña Gómez si tú estuvieras vivo Peña Gómez ay Peña Gómez ay tú estuvieras vivo ay cuántos golpes me dieron ay me dieron un palo por aquí por aquí hay cuántas personas me dio la migración y la policía que están abusando de nosotros Dios mío ay Dios tenga piedad de nosotros los haitianos nos van a matarnos no hay que nos despiendan Dios mío en esta tierra dominicana ay cuántos golpes nos dieron ay estoy golpeado aquí aquí ay me dieron una cadena ay me dieron un palo macanazo me dieron con la esposa ay ay Dios mío ay están acabando con los haitianos Dios mío ay Peña Gómez esto te falta ayúdenos auxilios ay que no salvan los haitianos ay ay no aguanto más golpes ay nos están matando ay te va